¿Sabía que la cultura gatuna del MISU MISU este símbolo significa buena suerte? Pues no, es mentira, me lo hago de mentar, pero si te gusta el vídeo y dejas tu pedazo de cacho de trozo de like, te llevalen el colasón para siempre. Hola a todos, yo soy Kepo por si no me conocías y te reto a que si consigo hacerte sonreír, te suscribas al canal. Y ya, si te lo pasas muy 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 bien, puedes dejar tu pedazo de cacho de trozo de like que me pongo súper contento. Y también tendrás bacon en la nevera. Y hoy chicos, quiero intentar hacer algo que nunca antes he hecho. Bueno, sí que lo he hecho alguna vez, pero no de esta manera. Y es que resulta que quiero convertir a tocinitas en mega neón. Pero chicos, llevo un montón de días intentándolo y no soy capaz porque veréis chicos, os voy a contar un secreto. La gente ya no tiene cerdos, no los tiene, no sé por qué, son adorables, son increíbles, están buenísimos. Frititos a la cazuela, al horno, incluso al microondas. Pero como hace tanto tiempo que salieron los huevos, ya nadie tiene cerdos. Y si los tienen, los tienen sin crecer y los tienen sin neón y sin nada. Llevo tres semanas intentando conseguir cerdos, ya sean neones, crecidos, y no lo consigo. Y como ahora soy miembro de la pandiscuad y molan un montón, y además yo sé que Luli, The Run y Pink tienen un montón de mascotas. A lo mejor, a lo mejor consigo intercambiarles cualquier cosa que me pidan por los cerdos que tengan. Sí, así que venga, voy a ir primero a casa de Pink, venga va, a ver si me da su cerdo neón. Yo estoy seguro que tiene un cerdo neón para mí. Y como lo tenga, lo vamos a flipar porque tocinitas mega neón sería increíble, es que sería una pasada. ¡Hola, Pink! ¡Hola, Kepu! Estoy aquí en el baño. ¿El baño dónde está? A mano derecha, Kepu, parece mentira que lleves tanto tiempo conmigo. Ah, vale, a la otra mano derecha, vale, vale, creo que sí. A ver, ¡hombre, Pink! ¿Qué pasa? ¡Hola! Estoy bañando a mi cerdito. ¿Eso es un cerdo neón, Pink? Sí, y mira cómo se llama, mira cómo se llama. ¡Honda, se llama Solomillo! No, es Solomillo. Ah, vale, es un pequeño error de... ¿Qué te iba a decir, Pink? Mira, tú sabes que ya hace mucho tiempo que estoy intentando hacer a tocinitas mega neón, ¿verdad? ¿Eh? ¿Me has tirado? Sí. ¿Has tirado algo? Ah, vale. ¡Ay, qué bonito es! Mira que está contento porque me ha visto Solomillo. ¡Que no se llama Solomillo! Bueno, que, Pink, he pensado, ¿por qué no me lo das? ¿Y así hago a mi tocinitas mega neón? Eh... Espera que me lo piense... No. ¿Y eso por qué? Porque, que, por lo que voy a conseguir, me ha costado un montón subir todas las mascotas. Estás flipando que te lo voy a dar. Anda, va, Pink, mira, te voy a dar... Tengo un Magical Car Girl, Girl Car, para ti, si lo quieres. Te lo cambio por tocin... Por, por, por ese cerdo neón. Eh... Ya lo tengo, Kepu. ¿Y si te doy dos Magical Gilcar? ¿Y para qué quiero dos si ya tengo uno, Kepu? Pues uno para ti y otra para otra mascota que vayas a usar, que no sea Solomillo. Mmm... Que no, que no, Kepu. Que... Es solo mío. Pink, ¿verdad? Me voy a desayunar con él, que tiene hambre. No te lo desayunes, ¿eh? Adiós, Kepu, adiós, adiós, adiós. Así nunca voy a conseguir a tocinitas mega neón. Que sepas, Pink, que me voy a casa de Luli. A ver si ella me lo da, que tú eres una mala. Adiós. Vale, búscate tu propio cerdo. Sí, claro, ahora búscate tu propio cerdo. Mm, mm, mm. Cerda tú, eh. Digo, no, perdona, Pink, no me has escuchado, ¿eh? ¡Ay, lo que me ha dicho! Espero que Luli sea más comprensiva, porque Pink, de verdad, yo no sé, desde que me comí la última galleta, no, no es la misma. ¡Hola, Luli! Hola. Hola, ¿estás en casa? Sí, estoy en la guarde. En la guarde. Ah, vale, mira. Ay, sí, tienes hasta título. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estaba aquí con mi mascota favorita del momento, Kuchi. ¡Honda! ¡Kuchi, Kuchi! Pero, qué bonito es tu cerdo neón, ¿no? Sí. ¿Por? Porque, verás, mira, tú sabes que yo le tengo mucha precia a tus cimitas, ¿verdad? ¡Kuchi! Sí, ¿y qué? Que es neón, solo, como la tuya. Ah, sí, muy bien. Y la quiero tener mega neón, ¿sabes? Ah, genial. Y solamente me faltaría un cerdo neón. ¡Kuchi! Sí, Kuchi, un cerdo neón y lo tendría mega neón yo. Ah, pues qué bien, me alegro un montón. Si te alegras por mí... Sí, claro. ¿Entonces me la das? No. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿Es mi cerdo? ¿Por qué te iba a dar a mi cerdo? Pues, porque somos de la Panty Squad y molamos un montón y tú me apoyas hoy por ti, mañana por mí y todo eso. Sí, sí, yo te apoyo, pero el cerdo es mío. Y no puede ser mío. No. ¿Y si te doy...? Bueno, a ver, si me ofreces algo que me interesa, a lo mejor me lo pienso. ¡Kuchi! ¿Y si te doy un golpertinger? Mira, mira, mira qué bonito es. ¿Un golpertinger? ¿Cómo te lo voy a cambiar por eso? ¿Me estás estafando? No, no. ¿Me estás estafando? Este golpertinger es muy especial. Este lo tuvo... Lo tuvo... Un cantante muy famoso, que ahora no me acuerdo. Oye, a mí no me intentes estafar, ¿eh? Además, que no te lo voy a dar, que es mío. Que es mío. Que lo he conseguido hace poco, que no te lo voy a dar. ¿No lo ves que pone de Luli? En mayúscula, de Luli. ¿Sabes leer? Pero hay un botón para cambiar los nombres. Pero que no le voy a cambiar el nombre, que es mío. Es todo mío. Que pues va, vete. De verdad, eh. No moleste. ¡Koli, de verdad! ¡Qué caprichoso! Caprichoso ni caprichoso. Tú sí que eres caprichosa, que no quieres un golpertinger. ¿Qué me has dicho? No, no, era broma. Adiós, Luli. Adiós. Nadie me quiere dar un cerdo. Errán, eres el único que puede salvarme. Sí, seguro que él me salvará. Es un tío muy guay. ¡Terrán! ¿Qué haces ahí? Oye, ¿no ves que estoy ocupado? ¿Te puedes ir, hombre? Pero... Ah, ay, ay, ay. Que bien huele por aquí, ¿no? Ah, ay, ay, ay. Me estoy quemando un poquito. Oye, esto no funciona. Ah, ay, ay. Tengo que decir que huele muy bien. Estoy un poco ocupado ahora mismo. ¿Puedes volver en otro momento? ¡Au! Ay, ay. Es que tenía algo que decirte. ¿Quieres que te ayude a bajar? Que te voy a ir un poco en aprietos. No, no. Si estoy aquí muy cómodo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¡Au! Ay. Verás, tú sabes que yo tengo una mascota que mola mucho, ¿no? Que es Tocinitas. Ajá, ajá. Y tú sabes que es Neón, ¿no? Ajá, ajá. Y tú sabes que Meganeón mola más que Neón, ¿no? Sí, entiendo, entiendo. Y tú sabes que tienes una mascota ahí, Neón, que iría perfecto para hacer a mi Tocinitas Meganeón, ¿verdad? Hmm... Espérate, tengo que comentarle. Gran jefe, que se te quiere llevar para destruirte, creo, o algo así. No sé qué me está diciendo. A ver, ¿qué dice? Uy, ha dicho que no, ha dicho que no, ha dicho que no. Yo no creo que haya dicho que no, eh. Gran jefe, ¿a qué quieres venirte conmigo? Ha dicho que no. ¿Qué? Ha dicho que no. ¿Cómo? Gran jefe, ¿qué dices? Que te lo quieres comer a él. Bueno, vale. Uy, uy, uy. Espera. Uy, uy. Gran jefe. Sí, eh. Ya no me gusta tanto gran jefe, eh. Creo que me voy a ir, eh. Oye, ven para acá, guapo. No, 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 no hace falta. No, vale, gracias por tu ayuda. Adiós, The Run, adiós. Ay, qué triste estoy. Estoy muy triste. Estoy casi tan triste como aquel día que solamente me quedaba un cacho de pizza, se me cayó al suelo y se lo comieron las hormigas. A ver, las hormigas estaban ricas cuando me las comí, pero no estaba tan buena como el resto de la pizza. Estoy muy triste, de verdad. Nunca voy a conseguir a Tocinitas Meganeon. Y mira que yo siempre la quiero un montón y tiene mi corazón ganado. Y la trazo muy bien, y la baño, y la cuido, y la llevo a un montón de sitios. Y casi no me la he comido más de dos veces, así que, yo qué sé, yo creo que me merezco una mascota Meganeon. Pero mis amigos no quieren dármela porque no sé qué, qué egoístas son de verdad, eh. Mira que yo lo doy todo por ellos. Bueno, en verdad no les he dado absolutamente nada. Pero me lo tendrían que dar porque soy, eh, soy muy guapo, sí. Ay, creo que voy a ir a ahogar las penas a la pizzería porque no puedo más con este sufrimiento. Ay, qué grande, qué sufrimiento más grande. Quiero una pizza, quiero una pizza. ¿Qué hacéis aquí? ¡Sorpresa! ¿Pero qué hacéis aquí? Bueno. Hombre, pues te vamos a cocinar. ¿Ah, sí? No, no, en verdad no. ¡Nuestros cerdos tienen hambre! ¡No, no, por favor, no! Es que no sé cómo nos tomas por malos amigos. ¡Hombre! Pues porque si yo voy a pediros una cosa y me decís que no, pues yo me siento mal, ¿sabes? Pero era de broma, todos habíamos hablado para decirte que no. Son 20.000 euros. Oye. A mí si me haces el escarcha neón, yo te lo doy tranquilamente, eh. Es que el escarcha neón... Oye, oye, vamos a hacer tu cerdo mega neón. ¿Sí? ¿Me acompañáis? Sí, sí, y todos estos son para ti. ¡Vamos! Estoy muy contento, chicos. Ay, de verdad. Si es que somos la mejor, eh. Somos lo mejor. La pandiescuata es lo mejor, sí. Ahora que me dais las cosas antes, no tanto, pero ahora sí. Oye, Pedro, tú tienes uno neón, ¿no? Crecido, que si no, vamos a poder. Sí, sí, yo tengo astofinitas. Ah, vale, vale. Han salido bien los cálculos. A ver, astofinitas. Sí. Bueno, tiene las pitas un poco raras. Pues yo no sé cómo es el cerdo mega neón. Estoy nervioso. O sea, sinceramente creo que no he visto ninguno. Oye, oye, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Taloo! ¡Ah, que es aquí abajo! ¡Es que estoy muy nervioso! ¿Se te ha quedado una cara de panfilo? Antes sí que te ha quedado para de panfila. Estoy muy nervioso. Voy a tener a mi dream pet. Vale, te vamos a dar las mascotas. Yo te la puedo dar de... ¿Entonces las podéis dar de mochila? ¿Vamos a darlas? ¿Para que puedas ponerlas? Dios, yo estoy nervioso yo, ¿eh? Y no es para mí, vale, nervioso. Estoy nervioso. Vale, la mía ya está. ¿Cómo van las vuestras? ¿Lecos? ¡Alper, creo que no hay que ir contigo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, gran jefe! ¡Oh, gran jefe! ¡Ahí va, ahí va! Está durmiendo, eh. Cuidado. Vale, yo no lo despertaré. ¡Oh, gran jefe! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, qué nervioso! Venga, aquí pongo una. ¡Por favor, que mole! ¡Por favor, que mole! ¡Por favor, que mole! ¡Va a molar un montón! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Tocinitas será la elegida para completar este ritual! La estoy buscando. ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que hacer algo más! ¡Ay, que se transforma! ¡Ya, es que se hace! ¡Ay, a ver! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Se ha caído! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Guau, cómo mola! ¡Qué chaval! ¡Qué chula! ¡Espera, espera! ¡Tengo que cambiar el nombre! ¡Tocinitas! ¡Se va a ir! ¡Ay, no! ¡Me lo consuelas! ¡No! ¡No! ¡Tocinitas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, qué chulo! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Pandisquad! Os llevaré en el corazón por muchas cosas, pero por esto sobre todo. Vamos a celebrarlo a la pizzería, si te parece, luego, ¿no? ¡Vamos a cocinarnos! ¡Me parece! ¡Me parece! ¡No! ¡No! ¡Eso lo hago yo! Bueno, chicos, desde aquí quiero dar un mensaje de agradecimiento a Luli, a Derang y a Pink por haberme ayudado de esta manera, de verdad. ¡Muchas gracias, chicos! De nada, me debes un dragón escarcha neón, luego del vídeo, para que quede bien. ¡Yo quiero una chuleta! Pero de cocinitas... ¡Me vale cualquiera! A mí me vale con que fregues la casa esta semana. No, no, no te vengas arriba, ¿eh, Pink? Ya está, ya está bien. O sea, agradecimientos, pero ya está, se acabó. Bueno, chicos, nosotros lo vamos a dejar por aquí. Quería recordaros que en la descripción tenéis el canal de toda la Pandisquad, que molamos, que flipas, o sea, molamos muchísimo. Y tenéis que dejar un montón de likes si queréis que haya más vídeos de la Pandisquad. Así que, bueno, chicos, nosotros nos despedimos y hasta mañana. ¡Chao, pechao! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, pues ya hemos acabado el vídeo. Ahora devuélvenos los cerdos. Sí, claro, estás flipando. Me lo voy a comer. ¡Hasta luego!